Bueno, también tenemos una noticia que danos en este espacio, ya que esta jornada duran del día 6 hasta el día 23 de febrero, pues quería ponerla también en el programa y darle prioridad para que todo el mundo pueda disfrutar de la jornada del marisco que se están celebrando en el restaurante Los Mellizos, pero en cualquiera de ellos, ya sea en Marbella, en Juanquirola, en Málaga, etcétera, etcétera. Así que tenemos esta jornadita en la cual podemos disfrutar del marisco y de pescadito de todo, pero unos precios, pero muy, muy, muy asequibles. Así que nosotros también vamos a disfrutar de ello y luego lo vamos a contar, pero ya por nuestra experiencia de otros años, la verdad es que es una maravilla y yo creo que no nos podemos perder esta oportunidad de disfrutar de ello, ¿verdad? Que luego durante todo el año estamos con la economía y tal y nos pensamos, ay, ahora no me viene bien gastarme este dinerillo que era para otra cosa y tal, pues esta jornada con lo económico que es, la verdad es que todos vamos a disfrutar, ya sea en un plato solamente o una mariscada o una parrillada y todo maridado también con exquisitos caldos. Bueno, pues vamos a disfrutarlo y ya sabéis que tenéis hasta el día 23 para hacerlo de este mes de febrero. Bueno, pues un año más aquí celebrando esta jornada del marisco que ya tocaba, estábamos todo el día preguntando, ¿cuándo es la jornada del marisco? Bueno, ya sabéis que aquí en Los Mellizos hacen esta jornada de gastronomía, por supuesto, ya que estamos en un restaurante, además un restaurante de alta categoría aquí en el espacio marítimo, pero ahora con esta jornada con unos precios, vamos, tiradísimos, para que no te comas la cabeza como lo han titulado en esta ocasión. Así que, no sé, son ya seis o siete ediciones. Muy buenas tardes, hablamos con Melani, que es la gerente de esta empresa, junto con su familia, que lo hacen todo genial. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ya me dije que eran seis o siete años, son muchos los años y nosotros muchos de ellos lo hemos cubierto. Sí, la verdad, estamos súper contentos de que siempre estéis con nosotros. Y fue fenomenal lo que es la jornada, así que por qué no repetirlo un año más, ¿verdad? Claro, necesito que, bueno, que empezasteis ayer, precisamente porque empieza el día seis y ya vemos lleno, la gente ya ahí reservando para el fin de semana, que será también a tope, porque aquí ofrecéis, ahora nos lo vas a contar, en qué consiste esta jornada, que siempre está bien dado un repasito. Sí, claro. Pues es la jornada que tenemos del marisco, casi siempre ronda esta fecha, sobre febrero, lo digo porque siempre, si sois clientes, que si queréis, pues está pendiente de las fechas. Y en esta jornada lo que se intenta hacer es que, más o menos sobre alrededor de unos 15 días, pues darle el mismo producto, con la misma calidad, al cliente que tenemos, pero con un precio mucho mejor. ¿Para qué? Para que el cliente, todo tipo de clientes, pueda acceder a los mellizos. Nosotros siempre queremos que todo el mundo venga, que pruebe el producto, y de esta manera es como fidelizamos al cliente, que prueba el producto, le gusta y entonces vuelve. Y nada, tenemos... ¿Qué podemos encontrar, por ejemplo, cuando se habla de una mariscada, también hay otros muchos platos que se pueden pedir dentro de la jornada? Pero, por ejemplo, una mariscada, ¿qué lleva una mariscada? Pues ahora mismo el plato estrella, como veis, son la mariscada a 50 euros, porque está en un precio bastante bueno, y en la mariscada podemos ver patas de cangrejo, podemos ver quisquillas, podemos ver gambas, podemos ver cigalas, todo lo que vemos aquí, ¿vale? Se puede ver, se puede probar, y está muy bien. Y las parrilladas, que ese también es el plato estrella, que a la gente le encanta las parrilladas, que en vez de en cocido a la plancha, y está bastante bien también este año. Y nada, os animo a que vengáis y lo probéis. Qué fantástico, además tenéis otros platos, ¿no? También con unos precios muy buenos, que la gente puede degustar, ¿no? Porque el que venga aquí, que era un plato de pescadito frito, porque entonces aquí en la costa todo el mundo viene a buscar pescadito, pues puede disfrutar de cualquier otro plato. Hay navajas, coquinas, almejas, hay un montón de variedad de mariscos, tanto cocido como plancha, y nada, lo que hablamos, un precio muy bueno, una carta muy buena, incluso tenemos también pescado como dorada, aluina, pargo, con un precio muy bueno. Entonces yo animo a que vengan porque están muy bien de precio y que lo prueben tanto al horno como a la sal, al gusto de cada uno, como quieran probarlo. Yo también quería mostrarles que en esta jornada habéis pensado en todo, y habéis pensado también en el maridaje, porque claro, también una mariscada, pues la verdad con agua, como que no pega mucho, ¿no? O sea que habéis pensado también en ofertas especiales, porque tenéis también vuestros colaboradores que ayudan también. Sí, que mejor que con Martín Coda, que la verdad es que querían participar con nosotros con la jornada, y nosotros bienvenidos, vaya, nos encanta Martín Coda. Me ha llamado mucho la atención como lo habéis titulado, porque eso de no te comas la cabeza, porque cuántas veces hemos utilizado esa expresión, mira Lila, hemos utilizado un montón de veces, ¿qué vamos a comer hoy? No te comas la cabeza y tal, ¿no? Y hasta es como muy ocurrente. Sí, 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 incluso por el marisco, la manera de comerte la cabeza, ¿no? Y sí, la verdad es que este año hemos tenido ese eslogan, nos pareció gracioso y nos llamó la atención y dijimos, venga, vamos a ponerlo. Vamos a recordar la jornada de qué día, hasta qué día, empezó el día 6, hasta qué día... Empezamos el día 6, está hasta el día 23 de febrero, ¿vale? La verdad es que podemos decir una página web, porque las personas que quieran más información pueden llamar, preguntar, que está también José Jaime, que es súper agradable, lo conoce todo el mundo, igual que todo el equipo, y que puedan preguntar, pues ya si tiene algún tipo de enfermedad, sin tal, pues estas cosas, que la preguntes, asesoren, y que aquí hay para todo, ¿eh? Aquí no hay problema, ¿eh? Para todo, para todo. Tenemos diferentes tipos de harina, sin gluten, de harina de arroz, de todo, o sea, que el que, por lo que sea, tenga cualquier cosa, nosotros siempre intentamos adaptarnos al cliente, y que, evidentemente, que vengan aquí con un placer, que les gusten, que vengan a disfrutar. Bueno, Melanie, la verdad es que estamos aquí en Marbella, en el Paso Marítimo, Paso Marítimo precioso, pero habrá personas que digan, ay, pues que me pilla mejor, porque yo el fin de semana me voy a Málaga, o me voy a Fongirola, a la Carigüela. Estas jornadas, con estos precios, ¿es también para el resto de los mellizos? Sí, están todos los restaurantes de los mellizos, que puede ser tanto en Málaga, Torremolino, como en Benalmádena, o sea, que ahí no vaya a tener problema, que estéis donde estéis, vayáis a encontrar seguro un mellizo que esté por ahí cerca, y así podáis disfrutar estas dos semanitas de esta jornada. Bueno, pues enhorabuena, y también por la ampliación y la cantidad de empleo que dais vosotros. Hace poco estuvimos en Fongirola, en Málaga, que abristeis también otro en el centro, en un sitio muy bonito, y yo sé que estáis también en expansión, queriendo abrir más, con lo cual, enhorabuena. Muchísimas gracias. Felicidades, pues estamos parados. Vamos a ver, esperemos que todavía vamos a sentarnos antes de coger nada. Muchas gracias por atenderme. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias a vosotros.